Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar 3 trucos que te aseguro que no conoces de iPhone Después de la intro, te los enseño El primer truco es, señores, cómo esconder fotografía Este truco, señores, no es el típico del cual hay que tener práctica para hacerlo Y simplemente si tienes una fotografía que tú no quieres que las otras personas vean Simplemente darle a editar, luego darle aquí a los tres puntitos Luego darle a marcación o marcadores Y luego le das aquí donde dice el más Luego le das al cuadrito Y luego elige el cuadrito que se rellena Automáticamente tú seleccionas el cuadro correspondiente Lo que haces es que cubre toda la fotografía Le das a OK y listo Le das a OK Y automáticamente cuando la persona entre en tu foto Y veas el cuadrito negro Pues simplemente va a pasar desapercibido Porque simplemente quién quiere ver un cuadro negro Y simplemente estará escondida de los malos ojos Si quieres simplemente recuperar la fotografía O verla, le das a editar, a volver atrás Y automáticamente la podrás ver sin ningún tipo de inconveniente Pero todo oculto y secreto El segundo truco es más bien un tip Y es cómo ver la fecha de creación y de edición de una nota Yo rodé cuando vi esto porque nunca lo había descubierto Y fue muy cool Simplemente si tú entras a una nota Es en tu iPhone con un toque Vas a ver la fecha de la creación Y con un toque tú vas a ver la fecha de la última edición que se realizó Y de verdad señores Este es un truco que puede parecer obvio Pero en verdad no lo es mucho Al menos yo no lo conocía El tercer truco también parece muy obvio Pero en verdad yo no lo sabía Y créeme Uso el iPhone todos los días y muy heavy user Simplemente si te das un print screen Sabías que lo puedes enviar de una vez a mí mismo Muchas veces tú lo que haces es darle OK y guardarlo Pero también aquí lo puedes enviar de una vez Simplemente le das aquí al cuadrito Y envía por cualquier red correspondiente Ya sea por mensajería Por AirDot o por lo que tú quieras Para mí en verdad esto es nuevo Aunque tú puedes decir Pero TecnoPinture es ese de los trucos Pero no lo hacía así Simplemente guardaba Y daba luego del carrete Al enviar la fotografía Así que estos de los trucos Espero que te hayan gustado Si te lo sabías por favor Dímelo en los comentarios Y si no te lo sabías También dímelo Simplemente compártame tu opinión Y dale like a este video Para que llegue a muchísimas más personas Fue un alternante por acá No es la Barbie Tampoco la Frente de la Rosa José Miguel Es el canal de TecnoPint Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga Uy señor